Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto estoy en el cuarto de Julia, ya por fin terminado y bueno, recordaros que mañana tendréis el vlog donde os enseño ya todo pero bueno, este era lo más bonito de su habitación y bueno, ya no podía resistirme más a que miréis pues cómo ha quedado lo más original de su habitación deciros también que, bueno, que hoy vamos a tener haul de ropita de Julia espero que os guste, si os interesa pues quedaros porque empezamos Bueno chicas, para empezar quiero enseñaros algunas cositas que ya mi madre le ha hecho a Julia para empezar quiero... mirad, me ha mandado esta cajita que es rosita con cuadritos bichis y mi madre le ha hecho... uuuh, que guarada... le ha hecho este pulpito que suena... y es el pulpito... bueno, se le conoce como el pulpito solidario y es un pulpito que los tentáculos dicen que recuerdan al bebé pues el cordón umbilical y que, bueno, pues que les tranquiliza y demás le ha puesto aquí una florecita y no sé, me parece precioso tiene su coronita y es de los colores de la habitación y del carrito en gris y rosa pues eso, que es preciosa y estoy deseando que nos llegue el carrito para ponerlo ¡Es un amor! ¡Qué bonito! Bueno, más cosas chicas, mi madre... bueno, fuimos a comprar unas telas a la tienda de retales y vi esta que me gustó mucho, que era de corazoncitos y mi madre me ha hecho un cambiador, que es este de aquí ¿Veis? Es un cambiador pues para eso, para llevar de viaje y demás y bueno, para aquí en casa, tiene por dentro, pues eso, el forrito de... que es como impermeable y no sé, no me digáis que no es chulo es así como un bolsito y le ha hecho a juego el... otro bolsito para poner las toallitas y... y... mirad, aquí tiene... unas toallitas y van a meter los... los pañales, que no me sale, es que estoy muy emocionada y no sé, me ha parecido súper chulo y súper original y lo lleva ya a juego bueno, le ha hecho también un arrullito, mirad este arrullito que bonito es es rosa, con estrellitas blancas y por dentro es como un terciopelo súper suavito súper agradable y bueno, a mí ya os comenté que los lazos, los encajes y todas esas cosas no me gusta, así que súper sencillo, le ha puesto aquí un... un ribetito así muy sencillito todo a mi gusto, ella va a comprarlo conmigo todo así que mirad qué cosa más bonita y para el baño le ha hecho dos toallitas, también le ha hecho en color blanco esta que tiene el ribetito rosa con corazoncitos blancos y... esta toallita que el ribetito es de gatitos de pirata y es precioso, me encanta también o sea, ya me lo imagino yo aquí, su cabecita ahí recién salidita del baño me parece precioso y esto es hasta el momento lo que le he hecho, mi madre está haciéndole más cositas pero todavía no las ha terminado, esto es lo que ya ha terminado ha lavado ella y ha doblado todo con mucho cariño y me apetecía muchísimo enseñároslo porque, no sé, lo ha hecho con un montonazo de cariño ha quedado todo precioso y me parece súper original y bueno, si tenéis a mamás o abuelitas que sepan coser pues es algo que se agradece mucho porque aparte de que ayudan con las cositas del bebé pues es algo que lleva mucho cariño, ¿no? así que, bueno, eso es lo que de momento tenemos hecho por nosotros bueno, más sopita que tengo de Julia y que creo que ya os he enseñado en algún sitio pero bueno, de todos modos lo reunimos aquí todos tengo ya los patuquitos, el gorrito y las manoplitas para cuando nazca son blancas normales típicas y luego tengo de primera postura para cuando nazca mirad, mirad, qué cosita tan bonita es esta camisita con los patuquitos mire, qué cosita muy chiquitita esto es de una tienda local de ropita de bebé de Rona que lo vimos y me pareció tan bonito y tan delicado que se vino con nosotros todo esto tengo que lavarlo así que por eso he aprovechado ya para grabar, para enseñarlo y cuando esté listo el vídeo me pongo a lavar ya cositas que estoy ya emocionada ya con el tema ese como tengo el armario también listo otro trajecito es este de aquí mirad, qué cosa más bonita y también lleva sus patitas bueno, esto no sé cómo lo llamaréis vosotras esto para mí lo conozco como ranitas y son esta... es este conjuntito de aquí tan bonito que probablemente me lleve al hospital uy, qué bonito este otro se lo regaló mi madre mirad es de... es un poquito más clásico es más clásicote pero es muy bonito es así de... como un jerselito de lanita tiene aquí dos pomponillos es para comérselo trae sus patitas también sus ranitas en rosa y el gorrito que sí yo me acuerdo que os lo enseñé en los regalos de Reyes míos y de Julia que a mí las capotitas estas no me gustan así que no creo que se lo ponga pero bueno venía con el trajecito tampoco hace así y por último este traje bueno, por último de los regalitos que le hicieron mi hermana y mi madre este trajecito es que este trajecito no me acuerdo si se lo compré yo o se lo regaló mi madre no estoy segura ya es así muy clarito con un encajito bueno, no es un encajito es como un rizito por aquí igualmente con las patitas a cueva mirad uy, qué buena estos trajecitos como son de una tienda así local de ronda y tal son como más clásicos más de bebé de bebé súper recién nacido y bueno pues son más fascicotes esto es lo que tengo eso que me han regalado o lo hemos comprado en ronda y ahora lo que os voy a enseñar es mucho más infantil mucho más fantasía que es lo que a mí realmente me gusta fuimos a prenatal y le compré estos pijamitas que son graciosos que ya os lo enseñé en un blog vienen tres y bueno pues es este amarillito con un perrito es que a mí el amarillo me encanta para los bebés este que es así como blanco con animalitos de colores y este que es gris con algunos animalitos aquí y bueno es para de cero a un mes yo la verdad que los veo bastante grandecitos y costaban los tres 29,90 la verdad que la ropa de prenatal es bastante cara pero bueno teníamos una tarjeta de regalo así que la aprovechamos para comprarle cositas allí le compramos esto le compramos esta preciosidad máxima mirad que bonada es que no me digáis que esto no es amor es de conejitos y es rosita gris y azul marino me encanta mirad que cosa más bonita y este me costó 21,99 era de temporada y no sé es que no me lo pude dejar allí es que mirad que bonito es y por último allí en prenatal le compramos mirad mirad que camiseta este es un conjuntito de 1 a 3 meses me costó 29,99 euros super caro a mi esto me parece carísimo 30 euros que no me lo gasto ni yo para mí pero bueno como tenemos las trajetitas y demás viene con el pantaloncito es la camiseta con el pantaloncito y el pantalon tiene bolsillos a los lados con unos mini lazos azul marino mirad mirad que pantalon chulísimo chulísimo luego mi hermana vio en mayoral este vestido señora que es de princesa como ella dice porque tiene aquí la carroza de princesa un castillo con una osita que es una princesa y demás y la verdad es que es bastante precioso es una preciosidad de vestidito la talla es de 1 a 2 meses eso pone aquí y bueno pues me parecía precioso y demás pero para este vestidito me hacían falta unas medias y tengo que deciros que estuve buscando en Primark en Kiabi en H&M y no había medias medias holotardos pequeñitos para bebé y ayer fui al Darned Stone y las vi mirad 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 se las compré en rosa clarito y blancas mirad mirad a mi me parecen grandes a ver el ¿veis? este a partir de aquí son las piernecitas estas serían las piernecitas a lo mejor les están bien y estos son medias ¿vale? tienen como un dibujito de mariposas vienen dos en el paquetito y la blanca viene una de mariposa y otra con topitos también muy chulos y las otras dos que son rosita un rosita un poco más claro y uno un poquito más rosita pues trae corazoncitos uno los corazoncitos rellenos y el otro pues solo la silueta del corazón y bueno aprovechando que había dicho que había allí leotardos también pues les cogí estos que son blancos leotarditos blancos que no son excesivamente gordos yo creo que para abrir van bien y son estos de aquí la verdad es que no sé me parece que están muy bien son de algodón y fue verlos y es como oh dios los hemos encontrado por fin los el pack de leotardos de dos no tengo ni idea de lo que me costó estos son de 0 a 6 meses y las medias también de 0 a 6 meses me costaron 5 euros y súper contenta porque mirad que bonito va a quedar el vestido con sus medias es que va a parecer una princesa como dice su tía otro regalito que me hizo mi amiga Nuri Bens fue este conjuntito tan bonito de H&M es de Hello Kitty vale o sea es que fue verlo y era como porque fui con ella y fue verlo y era como oh dios mío de Hello Kitty tiene como el body de caritas de Hello Kitty y viene con el gorrito y las mirad por favor viene el gorrito con su lacito de Hello Kitty y sus mallitas y en las rodillitas tiene dos caritas de Hello Kitty vale me parece preciosísima súper bonito súper original y súper no sé diferente mirad que guay que buena estuve hace unos días también en Kiabi para ver los camisones premamá y ya pasé por la sección de bebé y vi algunas cosas que no pude dejar allí como por ejemplo este mini body vale que es de tres meses mirad que cosa más bonita y me costó tres euros vale tres euros mirad es de conejitos y tiene lo más gracioso es que tiene aquí como un volantito y un lacito aquí luego vimos bueno es que iba con mi madre vimos esta Rebequita que me pareció preciosa me costó siete euros es de la talla de un mes y es que para abrir yo creo que está genial es rosa con topitos rositas más oscuros chiquititos y no sé está aquí por aquí cerradita al lado que no sé me pareció también muy bonita para cualquier cosa le pones encima la Rebequita y es que bueno y todo muy rosa ¿sabéis? y bueno ya como tiene muy pocos patuquitos vimos estos que son como una especie de zapatillitas y es que no me digáis que no son amor ponen I love you y son como súper mulliditas o sea yo no me imagino aquí un mini pie metido aquí dentro ¿vale? o sea no me lo imagino es de cero a tres meses me costó tres euros creo que ya lo he dicho y no me digáis no me digáis que hubo nada y pone I love you tampoco sé si lo he dicho ya o no uy que bonada tiene unas ganas de ver unos pies ahí metido que me muero me muero y bueno el resto de ropa o sea el grueso de ropa que tengo de Julia es de Primark ¿vale? porque es que está súper bien de precio y es que no entra dentro de mi cabeza a gastarme 30 euros en cada trajecito cuando lo voy a utilizar ¿cuánto? ¿cinco veces? ¿seis veces? la verdad es que no y la ropa de Primark es que también es chulísima o sea va muy con mi gusto para vestir a un bebé así que bueno os voy a ir enseñando le he comprado este pack de cinco bodys de manguita larga de New World me costó 7,50 y bueno son estos de aquí ¿veis? que son de manguita larga y traen diferentes estampados mirad que cuerpo queréis comerlo que sí yo quiero ya chuchar el cuerpito que va a ir aquí dentro madre mía bueno pues vienen cinco y también le compré de manguita corta estos que vienen siete me costaron 10 euros y son así ¿veis? estos ya son de tres a seis meses se ven un poquito más grandes obviamente y son así ah bueno esto es que estaba aquí en esta bolsa son estas ranitas de H&M porque la verdad es que no sé ranitas que tengan el piecito así no las encuentro por ningún sitio ni en Kiabi ni en Primark ni en H&M bueno en H&M estaban estas y bueno pues no recuerdo el precio porque no así está aquí dentro 14,99 de la talla 56 que es de uno a dos meses y esto yo creo que se le saca mucho partido calcetinitos porque tiene súper bueno no tiene básicamente entonces le cogí este pack de cinco que vienen colores pasteles viene pues el el li rosita rosita celestito verde aguamarina y rosita más clarito me costó tres euros y en la planta del pie tiene como corazoncitos de silicona que le ayuda al agarre al agarre no sé de qué porque no no voy a andar pero bueno no sé se veían así como muy calentitos y aunque vienen así como dobladitos por aquí si no los quieres dobladitos pues se ponen larguitos y también le va muy bien un paquete de casas que tengo estas y le he comprado unas que tienen corazones creo que tengo por ahí también en rosita y las casas pues es que eso se utiliza muchísimo según me han dicho no lo sé y valen cuatro euros de prana también algunos pijamitas más por ejemplo este de aquí que me pareció precioso es este viene con su gorrito su babero lo que es el pijama en sí y luego por esta parte pues viene con el body de dentro y es como veis con estrellitas camen y por aquí tiene un osito que también es súper bonito este es de la talla de 0 a 6 meses por aquí creo que sí sí y bueno pues pijamitas que los va a necesitar y también este que me pareció precioso es este pijamita rosa con una conejita que pone Little Bunny viene también con el gorrito con este babero que es la cara de la conejita que es para morir de amor y el bodicito de dentro de manguita larga este es de un mes y me ha costado 10 euros que por las 3 cositas no sé está muy bien también y ahora ya viene el tema de ropitas por ejemplo le cogí esta camiseta esta camiseta más bien que es como una especie de body porque tiene por abajo aquí el el cuerpecito de body pero por fuera es como una camiseta blanca con topitos que se puede combinar perfectamente con unas mallitas que veía allí que mirad por ejemplo con este azul marino pues queda muy chula o con esta rosita mirad que guay que por detrás viene con unos riquitos en el culito pues mirad que chulo queda el conjuntito y la rebequita por ejemplo son este tipo de cositas por ejemplo esta camiseta camisa me costó 7 euros de primer también no sé me parece así como más más bonita para salir a dar un paseíto y demás estas mallitas que son a ver de dónde son ah las mallitas estas que son de esta camiseta que es un conjuntito mirad que mono esta es chulísima pone be a little wife es de 3 a 6 meses me costó 7 euros y ya os digo vienen las dos piezas la camiseta con los pantaloncitos y sus volantes también le cogí este conjuntito es que claro vas y ves tantas cosas bonitas que no puedes decidirte por una solo y empiezas a coger a coger cosas y como no son nada caras pues es que es un amor bueno pues le cogí este especie de chandita que es pues eso una sudaderita no es muy gordita pero sí que un poco gordita con el pantaloncito y las rodillitas tiene rodilleras de caritas de conejitos esto es para de 0 a 3 meses para cuando nazca en abril y me costó 8 euros y este conjuntito de camisetas que son dos camisetas por un lado esta que es así como de florecitas que es más de primavera y la de abajo mirad que buena la de abajo es de rayitas y tiene aquí sus bolsillitos y de un bolsillito sale un conejito vale me costó las dos camisetas 7 euros y es para de 0 a 3 meses para cuando nazca en abril primavera va a ir preciosa mi niña y esto pensaba combinarlo bueno pues con estas mallitas sueltas que había también que le cogí estas que son azul marino y estas que son así como grafiteras me costaron 3,50 vale que son súper pequeñas son minúsculas y son de 3 a 6 meses y supongo que esta igual si de 3 a 6 meses 3,50 euros y estas son pues rositas y estas son de margaritas vale margaritas y para combinar estos leggings le cogí algunas camisetas como por ejemplo esta de manguita corta que es de 3 a 6 meses esta cocha 1,75 mira que cosa más bonita esta camiseta también que es de topitos de 3 a 6 meses igualmente 1,75 y esta camiseta amarillita también 1,75 de 3 a 6 meses y bueno chicas esta es la ropa que tengo hasta el momento para Julia no sé qué pensáis cómo he hecho la compra si lo he hecho bien si lo he hecho mal la verdad es que ya os comenté en algún blog que tengo un lío absoluto con la ropa de Julia porque no hace en abril aquí en Málaga ya en abril hará calor no sé qué comprarle de la 0 de la 0 a la 3 de la 0 a la 1 si esas tallas en manga corta en manga larga tengo un lío muy grande también es una fecha ahora en que todavía hay ropa muy de invierno en la tienda y es como bueno quiero ya empezar a comprarle ropa pero hay todavía cosas de muy invierno que no sé cuándo que no que no que no que no le van a valer y entonces no sé si a lo mejor esto es demasiado fresco para el verano o no sé se supone que de 3 a 6 meses ya será verano y ya le estará bien pero es que no sé si a los bebés una manga corta le va bien o le dará calor o le va a dar frío la verdad es que no tengo ni idea en cualquier caso me habéis comentado que los bebés pierden el calor corporal muy rápidamente así que ella siempre va a tener su mantita cerca por supuesto llevaré siempre encima rebequitas pero es que no sé pensáis que he hecho bien la compra que me faltan cosas no sé comentadme porque tengo un gran follón con la ropa de Julia espero que os haya gustado el haul que 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 tengo de ropita de Julia y nada y sobre todo pues si estáis en el mismo dilema que yo haberos dado alguna pista para poder ir haciendo su armario y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao